Continuamos ahora con la rueda de prensa postpartida de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestra pregunta. Bueno, pues estamos muy contentos por la victoria, porque le hemos ganado un equipo que va a jugar la Copa del Rey, que ha dejado algún equipo de Euroliga fuera de la Copa del Rey y es muy difícil para un equipo conseguir un logro como ese, y yo creo que hay que felicitar al Berogán por ello. Creo que hemos hecho un partido muy agresivo, enorme, con mucho trabajo, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, creo que ofensivamente también hemos sido muy agresivos, hemos podido rebotear, hemos podido correr y yo creo que especialmente la defensa en el segundo cuarto nos ha dado una ventaja importante que hemos sabido aumentar al inicio de la reanudación y a partir de ahí, bueno, pues ha habido altibajos, momentos de ventajas, que ellos recortaban porque es un gran equipo que han ganado muchos grandes equipos, o sea, era normal y además nunca se rinden, pero creo que, bueno, en los últimos momentos y con los problemas de faltas en los dos bases, hemos sabido, bueno, pues buscar un ritmo más calmado, encontrar nuestras ventajas y llevarnos el partido. Ahora ya se puede decir, estabas convencido el viernes de que te ganabas, no sé si era un pálpito, era como estabas viendo a los jugadores... Bueno, creía que teníamos opciones de ganar, si hacíamos las cosas bien, y bueno, pues así ha sido, ¿no? Y los jugadores han puesto mucho, son partidos muy especiales donde también el corazón y el deseo juegan mucho, porque los derbys son así, jugar en casa, pues tiene eso, ¿no? Y ha sido muy chulo, también en lo que se refiere al ambiente que ha habido en el pabellón, es muy bonito versar otra vez lleno de gente, con mucha gente que ha venido de la afición al rival, y bueno, pues ese espíritu que tienen los derbys, ¿no? Que son especiales. Esa salida que dice el equipo, que vas a recibir desde el salto inicial, ¿cómo se va a recibir? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues recuperando cosas que ya habíamos hecho en otros partidos. Aquí hemos ganado en casa partidos contra Juventud, contra Tenerife hemos perdido, pero perdimos la última acción, contra Burgos no hace tanto, contra Zaragoza somos capaces de jugar ese nivel, ¿no? A veces te olvidas de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Pero simplemente era recordar aquello que éramos capaces de hacer y hemos tenido un gran despliegue físico, y no hay que olvidar que es el tercer partido en siete días, ocho, no sé exactamente cuántos, ocho me parece, y con un viaje por el medio largo y exigente, entonces muchas veces también está en que contra, bueno, pues el cansancio, el corazón y el apoyo, y esto te ayuda, ¿no? Bueno, es el MVP de la liga y es un gran jugador y no solo ha anotado puntos, sino que es un jugador cuando ve las ventajas a un compañero libre a la pasa, y en Brogán no solo Musa, el partido que ha hecho Bergen es excepcional también, y repito, cuando un equipo al acabar la primera vuelta a jugar a la Copa del Reino es por el mérito solo de un jugador, yo creo que es el trabajo de muchos, ¿no? Y Musa es el MVP y pese a tener la sensación de que lo hemos defendido bien, ha metido 20 puntos porque es una estrella. Sí, bueno, yo, bueno, para ver, por la victoria, gracias, ¿qué es la idea de que fue el mejor partido no teo equipo esta temporada, y sobre todo es que renacieron jugadores como Virutis, que paró a más albás y que fueron unas las claves de la temporada? Sí, Virutis a unos MVP y no estivo muy acertado nos dos últimos partidos, pero sigue a ser un jugador muy importante para nos, o se os estivo muy bien, tanto en defensa como en ataque, y respecto a si fue el mejor partido do ano, no sé, costa me traballo, lo sabes, escoller, porque cada partido ten circunstancias diferentes. Era una victoria muy agrada, ¿agradecida? Sí, claro, os derbis son para gañar, ¿no? Que decía aquel, pero si además o faz sendo brillante, un aspecto ofensivo como Fumus, penso que xogamos muy bien todo partido, como viñamos facendo otras veces, pero tamén o fixemos muy bien tendo punto de vista do esforzo, da loita, da apeléxia, ¿no? En esas segundas opcións de rebotes de ataque, saber gastar as faltas cando toca, correr, houve moito de cerebro, pero creo que houve moito de corazón tamén. Más preguntas? Finalizamos la prensa. Gracias.